Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, tenemos las novedades después del mantenimiento El mantenimiento terminó muy temprano, como una hora y media antes de lo normal Y tenemos lo que ya habíamos avisado en las redes sociales Tenemos nueva habilidad, Visionary Pass o Pase Visionario Ahora sí, los tres jugadores traen este pase Kevin De Bruyne, Griezmann y Modric Ahorita vamos a ver las estadísticas, vamos a analizar También te voy a explicar en qué consiste este nuevo pase, esta nueva habilidad Tenemos por ahí el bono de inicio de sesión normalita También tenemos ahí un problema ya con lo del pase Visionario A ver, solamente es en cuanto a la descripción La habilidad está tal cual Ya Konami dice que lo va a corregir en el próximo mantenimiento, la próxima semana Y ahí está, ¿no? Listo Y también te van a dar 10.000 de GP como compensación por el error cuando no aparecía la división en divisiones Cuando te enfrentabas a tu rival no sabías qué división era Bueno, Konami se supone que ya corrigió ese error y te va a dar 10.000 Creo que todavía no lo da, ¿verdad? Ah, no, sí, ahí está, ¿o no? No, no es cierto, no está, no está Bueno, vamos empezando Hay un evento, el cual es de la Liga de Estados Unidos En donde te puedes ganar 40.000 de GP Y listo, ya está No, no sé si sea con equipos predeterminados Ah, sí, son con equipos predeterminados Escoges uno, lo juegas y listo Eso sería fuera de Dream Team Dentro de Dream Team tenemos dos eventos Uno donde puedes ganarte el Player of the Wii gratis Y 60.000 de GP Y el otro donde puedes ganarte tus moneditas 50 monedas y... Madre mía, la barba de Mané o Sané, no sé cómo se llama Y Nabri, bueno Y las tres fichas de habilidad Lo mismo de siempre, ¿no? Ahora sí nos vamos a las cajitas, chicos Aquí están los jugadores 150, nada más vienen tres, ¿ok? Y los demás son estándar Ya no hay destacados Me hubiera gustado que metieran destacados Ya de perdidas, si haces aperturas A lo mejor por ahí te sale alguno gratis De momento no hay ninguna campaña Por cierto, ahorita te platico un poquito sobre eso En cuanto a los precios de Wii Pues lo que habíamos predicho en el videito de Humo Tenemos estas dos cajas de repetidos Donde hay jugadores interesantes Como por ejemplo Delic, Salah Que tienen para hacer primer toque Sepavar que viene como central Otavio, regularía firme Jugador de huecos Trozar, bastante interesante Creo que se enganche si no estoy mal Depay se ve bastante bien Xavi Simon, jugador de huecos De ahí en fuera pues no sé cuál otro está interesante Pero creo yo que eso es de lo mejorcito El tiro gratis es en esta cajita No hay otro tiro gratis más En la segunda caja pues pasó lo que queríamos que pasara Viene el Vichy Boy Ahorita vamos a pasar a verlo Por cierto, ya te subí el review Que ya te había subido en este canal Pero te lo subí en el canal secundario Te lo dejo en la descripción o en la pestañita Tenemos a Kassie Conace en la manga Isaac con Paz el primer toque También el Rice con la selección de Inglaterra Y finalmente por ahí un cabezazo de Gunnarsson Cabeceo se llama, ¿no? Cabeceador, una cosa así Y ahí está chicos El Vichy Boy aparece en la cajita También hay jugadores como Saka Como Carrasco, lateral Que puede jugar como interior y como extremo ¿Qué más? Conate, Dani Olmo, Lukaku Inconsistente, por cierto Y listo Kostik, aunque regularía normal No regularía firme Y esto es en cuanto a cajas Y para el próximo domingo Pues mira, ya está agarrando forma Los jugadores aquellos que aparecieron Que te dije que no sabían Ni cómo estaban relacionados Bueno, aquí está la primera parte ¿Por qué la primera parte? Porque no aparece Lionel Messi Solamente Cristiano Ronaldo Acompañado de Vidal Que es inconsistente Lukaku inconsistente Cielinski, regularía firme Chalanoulu inconsistente Y así, ¿no? También Klosterman Vuelve con la selección de Alemania Y este, recuerdan Aquel central legendario Que podía jugar de lateral Bastante rápido Creo que era el lateral central Más rápido del juego Ya regresó, chicos Esto saldría el día domingo Y también Konami Nos sorprendió con la selección colombiana ¿Dónde viene Wilmy Barrios? Ojito a este Wilmy Barrios Después te hago un video Analizando las estadísticas De los jugadores De las versiones que tenemos Para que te des una idea Más o menos de qué jugadores vienen También viene James Rodríguez Con la selección de Colombia Bueno, ok Davison Sánchez Que puede estar interesante También tenemos a Luisito Díaz Amina y así, ¿no? Bueno Eso es para el domingo Tentativamente También tenemos por aquí Un jugador que es Insagi Ya te lo había mostrado En el videito de Humo No tiene cara todavía Insagi Big Time Con el Milan Al igual también Está acompañado De esta versión De Cafú Regularía firme Del Milan Y finalmente La otra Que ya estaban en la base de datos Kaká Regularía normal Jugador de huecos Ya veremos cuándo lo va a meter Konami Ahora sí, chicos Vámonos con las estadísticas De estos Showtime Que ahorita te explico En qué consiste El pase visionario Si te vienes a la parte De extras En ayudas Vamos a la información general Buscas la parte Que dice Habilidades del jugador Y nos vamos hasta abajo Para buscar Lo que viene siendo El pase visionario Aquí está Dice Aumenta la precisión De los controles De balón A la primera Los pases Al primer toque Y los remates De un toque O sea, el remate El primer toque De los jugadores Que reciben El pase del jugador Con esta habilidad Por ejemplo Tú das un pase Con Griezmann Modric O con Con el otro manquito Que está aquí Que es De Bruyne Tú das el pase Y el jugador Que recibe Va a tener la habilidad De dar un pase El primer toque Mayor control O remate El primer toque Aunque no tenga Estas habilidades Eso es Digamos que Le transmite Ese Digamos que Esas habilidades Aunque no las tenga Ojito Ahora sí Vamos analizando Yo creo que El peorcito Podría ser Griezmann Peorcito Entre comillas Viene jugador de hueco Regularidad firme Tiene todas las habilidades Le hace falta Ahí la del pase Visionario También tiene Hace en la manga Pues es muy polivalente Puede jugar en ataque En cualquier En cualquier posición No tiene tan buen pase Todo depende Yo te recomiendo Que ahí le des buen pase Pues para aprovechar Esta habilidad ¿No? Velocidad de aceleración Bien Resistencia justita Buena finalización Tiene muy muy buena finalización Tiene muy buen efecto Ojito Yo creo que este es el peorcito De los tres ¿Por qué? Porque A mí me gusta bastante Modric El cual Yo lo utilizaría De media punta Regularidad firme A pesar de que tiene 37 años Tiene una media de 97 Y ya puesto en plantilla Te llega a 100 Al igual que Griezmann Pero tiene mucho mejor pase Tiene buena conservación Buen regate O sea Toda la parte ahí De control de balón Está bastante bien Tiene muy buen equilibrio No es tan rápido como Griezmann Pero tampoco Hay mucha diferencia Eso sí Finalización Para mañana ¿Ok? En cuanto a habilidades También está bastante completo Tal vez ponerle alguna habilidad Ahí de pase medido Y todo Pero supongo yo Que esto viene incluido En la cuestión de pase visionario Esperemos que así sea ¿No? Bueno Yo creo que este es el segundo mejor De la caja Y ya finalmente Para mí El mejor Es Kevin De Bruyne El cual tiene una media De 100 De 95 De 101 Buen pase Buen control Eso sí Es lento Yo creo que de los tres Es el más lentito Pero si tú sabes jugar Con ese tipo de jugadores O le quieres dar un poco Más de velocidad Pues adelante ¿No? Bueno La resistencia También está justita Tiene muy buena potencia De tiro Y la finalización Se la puede llevar A valores de 80 Obvio Sacrificándole la media Probablemente te va a quedar Una media de 100 Pero con mejores números En cuanto a habilidades Está bastante completo Ahora súmale la nueva habilidad Yo creo que es El mejor jugador De esta caja Y te comentaba Sobre la nueva campaña Pues recordemos Que a esta campaña Todavía le quedan 6 días Por lo tanto Puede ser que Para la próxima semana Ya comencemos Una nueva Y esta Dura hasta el 3 Hasta el 3 de agosto Por lo tanto Podría llegar Una nueva No lo sé Tal vez Shisharito ¿No? Shisharito épico Ojalá que sea Ya que Konami Sigue con la temática Esta de Norteamérica Ya ves que puso Un evento Fuera de Dream Team De la liga de Estados Unidos Pues a lo mejor Sigue con la misma temática Y nos regala A un Shisharito En una nueva campaña No sé Es una suposición Es una predicción Igual más adelante Te subo videito de humo También te voy a subir Videos de las formaciones Desde ahorita te digo Que no hay formaciones buenas Son pocas ligas Las que están Activas Como la brasileña La japonesa Y las ligas de Estados Unidos Pero bueno Hasta aquí voy a dejar este video Déjame en los comentarios Si tú lograste Hacer alguna apertura Aparte del tiro gratis Si te interesaba otro jugador ¿Cuál te salió? Y si tiraste en los Showtime Pues cuál te salió Y cuántas moneditas te gastaste Nos vemos a la próxima chicos Mucha suerte Hasta luego Bye 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 Gracias.